¿Cómo está el viejito te cuesta, banco? Hay que esperar. Fíjate que no lo cuesta. Escucha, eh. Eh, mira, Cindy ya tiene su blanco, ya no se lo van a quitar. A menos que se salga. No, ya no, porque me tengo de ella. Sería una lámina. Vamos, háblale a tu chica para que juegue, que la tengo que matar hoy. No va a ser contra vos, va a ser contra ella. ¿Qué por dos, Samu? Samu, como para decirle, Samu. Y Rodriks. Ah, ando trayendo algo. Oh, dijo que iba a traer una galleta. Ya veis, ya voy, ya voy, estoy configurando cosas. Carolina. Sí, pues. No, estoy esperando que den punto. Me voy a poner hasta por loquita formal para matar. Es que yo voy a cambiar mi uniforme. Ya entraron. Muy, muy fuerte. Espérame, espérame. Buenas. Ya, sí, ya viniste. No. Esta ropa va a quedar para cuando sea ocasión especial y estén las dos. Voy a andar desnudo. ¿Quién es Twitter? Creo que es la prima. Sí, ¿viste? Adam se estaba y se salió. ¿Quién? No, es que ayer, Alison me estaba jugando con mi teléfono. ¿Listo? Ya le envié, ya le envié WhatsApp a ver si contesta. Ya la mandaron. La mandaron. Mira, loco, como Lucita hoy juegue y diga, me duermo, si me matan, la mato. Y que se vaya a dormir. Yo te estoy preguntando que hay tres veces. No, y con grabaciones. No, y con grabaciones. No, y con grabaciones. No, y con grabaciones. Hoy dije, pucha, no está bien. Y ya empezó. Ay, Dios mío. Mayanity. Ay, me avisan. Me avisan cuando tengan el otro. Si le vemos la partida, Pe. No, lo que creo que tengo alguien sospechosa. No posso en los sospechos. y sabes sabes que es lo que le voy a hablar a quien sabe que me estoy dirigiendo sabes que lo que me pasó fue que se me trabo el teclado y no puede seguir avanzando no diga nada basura qué pasó por cobarde por ti venta con un inicial de pintar un último momento y por eso lo mataste si no tenía que hacerlo sabes por qué y te voy a apuntar por qué porque carlos en cuanto se abriera la puerta carlos debe estar ahí muerto y rodix iba a saber que era yo esto es y yo pero me voy matando dos por lo menos porque quien sea que es mi compañero no mata ni perga visto maldín me estoy sirvió porque ya sabes que era vos desde que estabas en el arbolito porque yo entré estaba con moreno y apareces yo ya estaba ahí pero cuando entró y que entró moreno cerré las puertas pero no me tiene que entrar a los dos pero sí yo maté a los dos esas jugadas me dan mucho hay que pensar que puedo haber sido una doble también no, yo lo maté a los dos es lo que diría el impostor tratando de cubrir a la doble que habíamos cuatro en este laboratorio la verdad es que maté a rodix porque sabía que iba a saber que iba el impostor ya terminaron igual te va esperando una rodix para su cuerpo ahí dije yo pero si me voy por lo menos voy a matar dos tienes que guardar esa energía para matar Erika es que no está no te lo voy a conectar te quedo un poco está bien, no pasa nada no te van a conectar no te van a conectar buenas 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 ah maldita sea déjeme terminar por lo menos todos beclas Dios mío loco ya Charly no quisiera nada ahorita acabo de fijarme un patrón de mi comportamiento como impostor siempre te la tiras de buenito en las reuniones durante la partida es que a veces es que a veces Luis se las tira bondadoso si, dejenlo que hable uy, a lo mataron como aquella que Alejo lo descubrió Yuki, habla no, eso solo solo fue esa vez no, yo mato al que anda ahí es que se encuentra en el camino loco, y la verdad es que si está ahí que mala suerte correcto, yo mato al que se atraviesa y dice, pone el cuello ahí vaya, partidmelo yo es Samu ¿dónde andas? ¿de dónde bajabas? de electricidad sabía que Luis estaba muerto ahí pero cuando estabas por el lado del árbol Cindy y yo subimos del lado de abajo y Samu bajaba y ahí está el cuerpo de Luis nada más que eso ¿por qué no va a hablar? hola, ¿se me escucha? ¿me escucha? ¿la ola? a favorita ok es que no he estado jugando casi porque le estaba hablando a Erika Alejo ya me contestó ¿entrada en un ratito más? ¿no eres tú? ¿no eres tú? dime el nombre no, pues te digo que yo no he estado jugando este, casi apenas me he estado moviendo porque está viendo contestando ¿por qué está viendo contestando? ¿está hablando con el nombre? antes, antes de que ¿quién dice? ¿susano o Eduardo? ¿el qué? ¿quién está hablando? ¿cómo no se va a conocer las voces? no, pero es que diga el nombre que no, no mames ya, yo digo yo lo veo a Samu bajando de electricidad y ahí está el cuerpo de Luis bueno, ¿van a hablar o no? ¿también te diga? ¿también te diga? ¿también te diga? ¿también te diga? ¿también te diga lo que vi? igual te prometen que a mí Samu me tiene estresado ahorita ¿también te diga lo que te diga? ¿también? como que cagada Samu Samu está viendo que ganamos y no veo necesidad de que me mataras a mí ¿viste? que sí se puede ahí sí hicimos exactamente la misma cantidad de trabajo porque yo me quedo perrines perrines pues sí, quedo lindo este te hubiera pillado al principio pero estaba con uno de Erika por eso no no pero ahorita te la rifaste porque no contestabas te estaba preguntando cosas y te quedabas callado yo hubiera sido Cindy y hubiera votado por vos solo porque no hablabas caronator bueno pero lo que nos moderamos Samu bien hecho se regrese con todo pero miren ustedes si Samu hubiera reportado uno de mis cuerpos me hubieran votado aún tienen talento reporta mis cuerpos y me votan después esperen a Lucita que viene entrando ya la inicié ya la inicié por qué hice mi defensa ya no está ya no ha entrado a Lucita así que no es mi culpa pero bien que no está hablando con Gémini cuando me ya doble moreno no yo me estoy resolviendo alguien a ver para ir está en laboratorio mira si huele a la chingada vamos y arruina sus inventos los hace trizas para ir desde aquí en HBO Max 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 un amigo la verdad yo lo sé para ti ustedes saben que huele por todo mi ser Star Plus hijo de puta que es porque te lo ven con el atractivo de que dan la Premier la Champions y la Liga de España y cuando lo pagas y te metes te sale que no está disponible en Comisión de Latinoamérica o sea que lo pagaste por un servicio por algo yo no lo pagué un tío mío lo pagó porque con eso lo metieron y que no que en Latinoamérica no lo pudo no es que está Ismael aquí estaba en la entrada de electricidad de arriba acuerden que Ismael hace aquí el reporte es cierto espérame pero es que nosotros hace poco estuvimos ahí no vimos nada estábamos Zeus y creo Samu tú ibas saliendo de oxígeno no solo éramos nosotros alguien pasó por la puerta ah no ya recuerdo era Ismael que salió de donde está ahorita Ismael iba subiendo y ahorita reportó ahí por eso es que hay una posibilidad de que hubiera sido aquí el reporte porque hace poco estuvimos ahí Ismael y no había nadie bueno yo voto por Ismael y hace poco es hace unos segundos Ismael y yo le puedo votar por Luis y sé que Luis puede hacer lo mismo por mí de ahí a los demás no sé nada yo justo estaba con Carlos en la persona ¿por qué me quieren sacar? no estamos sacando las conclusiones aquí en voz alta nadie ha votado Ismael sí sí confirmo confirmo mira entonces mira falta que den su coartada Edu Samu Shelby e Ismael ok yo estaba bueno estaba en oficina me encontré en Caronator y de ahí salí ahorita estaba como de camino para electricidad cuando se apagaron las luces yo justo entraba a la universidad y ella estaba y reportaron el cuerpo yo he estado todo el tiempo en área médica todas mis misiones he estado ahí de hecho estuve con Carlos antes de que se bajara Carlos estuvimos en el telescopio y ahí estaba todo firmo quien arregló la luz a la segunda vez la segunda vez quien arregló la luz no la arreglaba y la luz estaba parada todavía Ismael por qué lo reportaste yo le pregunto a Ismael por qué lo mató y lo reportó sabes por qué porque como la luz estaba parada él analizó que nosotros íbamos a subir y íbamos a ver no sé supongo yo voto por él por él por él por él ¿y cómo lo haciéndote? si vota por mí todavía vaya bueno votó primer permítanme ya veo no como si no me votaron y luego no me va a caer y ahora es que él es el tercer impostor loco ¿qué tercer impostor? ah primera vez sí porque hace nada estuvimos ahí nosotros de verdad hace unos segundos estábamos ahí no había muerto mira lo que sé es que a Moreno o a quien sea que le ha reportado Ismael lo mató quien lo iba hace un montón de tiempo que ya no lo sí está muerto Ismael le ha abriado el reporte los cuerpos no sé reportarlos pero no hagas clic report bueno este fantasmita ha terminado sus tareas así que así que joder hay tres más muertos que la esperanza si de casualidad entran dos corre déjame aquí no 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 hay más es que un asesino mira A ver, les cuento, estaba yo saliendo por el lado derecho, hice laberinto, presioné mi botón, hice telescopio, fue a salud especímenes y saliendo por la puerta, por el lado del cuerpo, me salió a reportar, buscar el cuerpo, yo era Sambo, estaba por el mundo, Eduardo, dime, todos sabemos ya que somos ministros, bueno, votar por mí, votar por mí, yo también voy a votar por mí, ok, Carolina pregunta, estuviste con Carlos todo el tiempo, no, porque yo, mira, yo me fui con Sambo, y después nos acabamos de ver Vitalik, ¿dónde estabas tú, Carolina? Yo estaba arriba, por el laboratorio. Es que mira, yo hace poco vi que Carolina y Carlos estaba en oxígeno. Sí, hay, mira, había dos cuerpos en Armería, ¿quiénes eran? Supongo que Zeus y Luis, ¿no? Correcto. Sí, ya. Mira, entonces Carolina, pues no creo que sea para que vuelva al lugar donde casi más, bueno, donde los maternos están. Entonces, estaría entre... Mira, lo que yo te digo es que pasó algo, fue un momento, y fue un momento largo donde estuvimos ahí por la zona del árbol, los tanques y todo eso, Carolina, Carlos, Luis y yo, o sea, era la oportunidad perfecta para una doble y no murió nadie. Y Rodri, ¿dónde está? Carlos no lo he visto siquiera. Yo tampoco. Está poniendo en el chat que está en electricidad, pero yo no le creo. Bueno, yo cuando vi el pack, no había nadie en electricidad, pero bueno. Por eso soy yo. Lo que estaba ahorita arreglando, porque no había luz en todo caso, pero no sé. A mí no se me hace esa que estaba en electricidad. ¿Cómo? A mí no se me hace esa de que dice que estaba en electricidad. Mira, es que para mí son ellos dos, voy a votar por Excel video, ni siquiera por vos, pero alo, 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 porque no hubieran hecho la doble, definitivamente no hubieran hecho la doble. Cada uno estoy mil por ciento seguro que sí descargó, porque estuve ahí como 40 minutos y ahí se fue. ¿Puedo hablar? No necesito más. ¿Puedo hablar? Habla. Ok, ahorita empezaron las siguientes, literalmente no me moví y, o sea, en lo que volví a electricidad y ahí no, no me cruza nadie. Eso es todo lo que dice ahorita. Es que dice... Es que prácticamente estuve inmóvil, ¿entendés? ¿Quién fue que dice? ¿Quién estuvo en el pack? Edu. Yo, yo, yo estaba en el pack, pero yo no vi a nadie en electricidad. Mira, si me, ya me agotaron, pues ni modo, pero la verdad es que yo he estado solo. Y ni alero, mira quién entró. Mano, que no es la que dice si es un, si es el otro, porque prácticamente él la apoyó ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Me sacó, me sacó. ¿Quién era el otro? Carolina. Carolina era la otra. Carolina era la otra. Sí, loco. Me mató de una. Es que eso que te digo, que vos te pones ahí enfrente del cuchillo. No, yo iba caminando tranquilo, pensando en mi vida. Y ahora Néstor. Y raro lo miro que me está ganando, güey. Pensando en cómo no te quiero. Ajá. ¿Quiénes van a entrar? Tu cita, Erika. Erika. ¿Quién? ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar? Yo estoy haciendo un poquito, pero también me va de entrar. ¿Quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a entrar? Es que es la unidad. Es que es la unidad. Pero vos, tú, tú me recuerdo. Es que no me recuerdo. Es que fue pasando en realidad. Es que Rodrigo me mató. Pa'lista Rodrigo, entonces se fue metido a la cantaría. Yo ahí veo... Yo ahí veo... donde vos te equivocas ya veo la oportunidad vale más que nos votamos por Educeus si porque Educeus ya sea verdad o no aplicó la misma examen la anterior que dijo yo casi no estaba jugando vamos pues quien falta pero lo digo que tuvo un móvil quien falta quien falta no, Lucita no está en Discord y Cindy se fue Cindy se me hace que tenés mal internet falta Rodriques es cierto deberíamos haber 11 por eso falta Cindy Rodriques está bien te perdono pero no me lo vas a hacer faltan los los Clyde ¿cómo se llama? Bonnie y Clyde faltan los Shelby Cosme y Wanda Bonnie y Clyde ¿qué? no sé para mí me hace muchísimo mejor los Shelby es que Bonnie y Clyde no Rodriques no, él no tenía Cindy Rodriques no sé no vivo con él ¿qué pedo? por ahora por ahora ¿no? ¿qué me gustaría? ¿qué me gustaría? no, no yo no vi no vi pero sí me gustaría no estaba diciendo que sí ¿están todos? sí, pero no estoy con él para saber dónde está falta Rodriques uy póngale creo que me casi inicie que desesperada sí la línea me va a pegar yo me voy a matarle primero ¿a qué te gustaría? ¿en no? sí está mansoquista perfecto qué chistoso qué chistosito me he visto en ella y en la otra te estuvimos esperando yo le dije que a veces maldito me falta mani aquí también abocatito y a dios no juega señoras y señores ¿cómo están el día de hoy? muy bien todo bien todo bien ok no 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 partía no voy a llegar al punto de un solo eh acabo de llegar donde donde hace el laberinto a esta vaina Tesla creo que le dicen a ustedes el que estaba a par de electricidad eh encontré el jamonazo de que un me y yo he estado todo el tiempo de la derecha yo tengo una preguntita pero preguntita rápida porque no me confundí que no como no había no veía no había luz la confundida habitación luego volví me estoy por el lado de oxígeno de la parte de abajo espérate cómo te confundiste cómo o sea cuando bajo yo estaba yéndome para el lado derecho después apagaron las luces viva carolina que está viendo para la derecha yo regresé pero en vez de meterme electricidad me metí para el reactor luego volví me fue para el lado de abajo para oxígeno que mira que yo sé que cindy arregló la luz y yo me fui detrás de ella y me fijé por la ventanita que volví va para el reactor cuando no había luz o sea donde se arregla lo de los dos motores y yo dije que hace este mal pero bueno o sea no digo nada que sólo digo que querrán lo que andaba allá sin luz como te dirige yo regresé y eres de este próximo en la parte de abajo a lo único que me crucé fue a carolina que se fue para la derecha si no me equivoco de ahí sin bien pero sin dice fue a ver a ver yo me interesa había un montón estaba Ismael Carlos iba saliendo con alguien y no me acuerdo con el trito es correcto con carolina había carolina también por el flotador en la cabeza es cierto flamengo un flotador el dios ¿cómo que dónde estabas aquí delante tuyo? yo estaba con carlos cuando hice me fue yo con Ismael y cuando salíamos salíamos carlos creo o Ismael y hay mucho que no no se ha reportado es el único que me ha dicho que hay sí, 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 era un en alamérica en alamérica también Carolina y yo nos salimos antes de que salieran Carlos y Géminis Carlos y Géminis se quedaron ahí pero si yo no salíamos ajá ah pues es de manera de informarles que no yo no era un impostor nadie dijo que era de hecho yo le dije que iba a relatar a luz ahí está faltando pero no me voy a recordarse uy y ese bug no me quedan un grupo de cuatro de cuatro lo siento mucho que me va a aparecer ¿qué te avisa? espérate ¿quién está tecleando? ¿ustedes te escucha todo? sí, ¿no? sí no me quedan un aparte no me quedan un aparte bueno bueno está bueno Géminis bien bye a ver carlos me explico si vistes aquí por ahí por la parte de la parte de arriba justo donde te descontaminas porque yo te vi que te fuiste para ese lado yo estaba en lado de telescopio se apagaron las luces y vi que morenazo estaba yendo para allá que ahorita abro la puerta y está morenazo tirado si en efecto me crucé a morenazo pero ya estaba cuando hicieron el reporte carlos entonces si es que te lo cruzaste vivo yo no vi a nadie porque ya habían arreglado la luz yo me lo cruce con vida pero si está muerto samu pero porque estamos y samuel estaba por ese lado ya hemos sabido somos donde están estamos en el oxígeno llevan y en esa vista carolina y a geminis que me llegaron al parito las dos que se salía del de armas me fui a hacer lo que es el laberinto que está al lado de armas y ahí fue donde que carolina dijo ahí está geminis y el momento de entrar me la choquea y adentro aquí en el tablero pero es cierto con quien me cruzaba con morenazo que es el otro de los oscuros mira para mí que sí está entre uno de ustedes dos carlos porque pues claramente estaba cerca y edu porque fue la verdad que nada que ver cosa que no me gustó tampoco a los demás no lo he visto y ahorita iba y va entrando arreglado de luz tenía que ser y que vamos y si hay a ver si hay un comportamiento narrativo de parte de el estimado edu porque porque te encontraron en en partes de la del mapa donde no se hacen emisiones primero que nada y ahí segundo ahorita pues el intento de hacerme ver como impuesto cuando yo tenía rato de haber pasado por ahí de haberme encontrado con morenazo en la parte de descontaminación y bueno pues ya pero es fácil por primera o esta vez no cuida bien un tiempo me queda bien conveniente queda bien conveniente decir que fui yo pues no sé voy a votar por geminis yo voten por mí después de que en botón y voten por carlos pero por qué no votaste por uno de esos dos no sé mira mi opción default es eus pero si estamos diciendo yo y carlos al lado pero el país ahora bueno sólo quédate es así que te comprendo todo lo y no sé si fue doble pero bueno yo hice mi misión en termine mi misión en especímenes fue la última vitales y vi que estaban las dos muertas a la única que encontré fue a géminis en donde me dio una vuelta afuera de oxígeno de abajo de la puerta de vida tienen que ser carlos y tres son carlos y hoy es que mira yo estoy y otro por ti estaba del lado izquierdo por oxígeno en la parte de fuera de oxígeno mira yo sé que yo ahorita estaba acabo de ver que yo iba para especímenes exacto y no hace mucho que hemos iniciado la partida como y después al lado derecho imposible yo estaba ahorita en al américa o el laboratorio mira está así tipo en el teslo de arriba eso se me acerqué y no los quiero entender ay no todos me tienen no la y hoy si se tibujo en el brazo y rodrigo yo le tiene que un tatuaje que no puedo deducir a esta vida de crema ahorita lo estoy viendo en insta quedo bien culo el tema de decir que lo que hay fue idea mía gracias alejo, decime que por lo menos mataste a Géminis si, yo la maté le maté a Carolina porque dijo, yo me importe para por seis ah bueno, te mato y lo dice Carlos 01 seguro y si, fue una doble se me adora todo mael, te voy a decir algo, esa doble Carolina la hicimos en frente de tu cara y vos solo viste bien que educa si, por eso es que a mi mael no le creo no porque estoy jugando en el celular que educa que educa que educa que educa que piensa en la vida educa que educa que educa que educa a la tarde se me da la tarde que educa aleatoriamente vos si, tal vez me pusiste bajo presión toda la partida porque tuve que ver formas de que no te saba No lo hemos iniciado, vamos a ver. Falta, falta... Casi los convencemos de que Edu era el otro impuesto, Es que, cuando me acusan de ir para el reactor, yo dije, ah no, ese es el caro, no tiene que separarse. pero al final, al final yo me estaba guardando los vidrios porque el estaba ahí, Carlos había empezado bien y él estaba ahí cerquita no, es que yo tenía en la clara que era Carlos, si era no, yo sé, y por eso es que yo estaba preocupado porque todo el tiempo estaba buscando de desviar la atención de Carlos en falta por eso decía que vos te había visto a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver es un hombre medio de la tele que vio me pudo a Carlos y me dio mucho Sí, en serio, nadie lo vota en serio, no entiende qué pasa con mis compañeros tripulantes. Yo sí voté por Carlos al final, pero Ismael no sé quién haya votado. ¿Cuándo he votado? Yo voté por Ismael, yo voté por Ismael primero. Modelo. ¿En serio? Que educa, que educa, que educa. Él nunca entra, dale. Acá es el blanco, ya lo entregaron. A veces está dos horas a horas y no se mete, mandala. Aperate que... ¡Emini, no me quedas! Ni a mí ni 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 sabía que iba a morir en ese momento, ella lo sabía. Sí, porque ya es... Y cerré las puertas inmediatamente, para que nadie pudiera ir. Antes era que vos, que había que matar a Géminis, para favor. Pero es que Carolina acaba de decir, no, yo me voy a impulsar un corte para otra vez, lo dije ahí. Y mira que di, se va a hacer un corte para otra vida, ahorita el enemigo número uno, son Carpé, son Géminis y Alice. Pero es tuyo, creo que estamos votando de nuevo. ¿Cuál es el corte para mí? Pero siempre tenía bien, o sea, yo quería que no estuviera viviendo. Carlos no es parte de esta vida, Raúl. A Carlos lo respetamos y lo queremos mucho, pero no es parte de Raúl. A los señores mayores y defensores de la cultura de hoy. Güey, si tú fueras impostor, hace rato me harías desmantar. Exacto. Entonces, ¿por qué tuvieras el dinero? Ya recibida. Uy, mira quién entró, por fin. Es que se me gustara a mi impresora. Si te gustara a mi impresora, ya rato me he entrado. Verga, alejate. Es que no soy yo. Ay, pero ¿dónde que me mates? Eso es para esas que se me mató. Ahorita, ahorita. ¡Cárate mierda! ¡Cárate! 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 ¡Diosito! ¡Corre! Enojada. ¡Nunca! ¡Ni enojada! ¡Nunca! ¡Ni enojada! ¡Nunca! 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 Yo te persigo. Yo te persigo. Porque es un señor mayor que hay que respetarlo. No hay que decirme que coma huevos. Porque se le puede subir el colesterol. Lo siento mucho hermano, te tengo malas noticias. No, mujer hoy no es una buena pinta. ¿No? ¿Para qué? ¿Qué fue punta? A ver, mirá, la ven. Hijo de punta, porra. Sí, llémoslo. ¡Cinada, puto! ¡Cinada, yo voy a terminar de pintar! Amor, no lo voy a tocar. No lo voy a tocar, Rodrigo. No, no va a ser ver eso. ¡Lo trabó! ¡Lo trabó! ¡Pon, lo ven! ¡Ajá, ajá! ¡No, Carlos! ¡Por qué me matizas! Sí, pita, Carlos. y todavía yo me quedé solo con ellas fíjate para que me matara a mí estuvo a punto de vender otra vez los compañeros de en hablar hombre muerto sí yo sé pero sólo quiero decir que a la tercera edad y voten para que entran los demás no me quisiste escuchar de que me era buena para los que te iba a matar tu dinero quería la pensión desde el cielo no pero saben que es todo chistoso es la reacción de cindy lu cuando vio a todo el pelotón acercarse yo estuve ahí porque maté a carlos yo no quería matar a carlos si yo me imaginé que fue por eso y soy yo ni que era roderick si no no quería es que miren al primero el que se me acercara los votos me iba a pasar y a mí no me importa yo ya estaba perdiendo o sea mucho me iba a perder es que ponía a mí yo para el marco ya sabía porque era roderick y también y 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 ¿Por qué me hicieron el color? ¿Verdad? ¿Tocó el botón? ¿Por escuchas? ¿Por acá? Mañana es mi gran marrilla de clases. No, ¿por qué? Sí, mañana tengo que ir a la vía olímpica. ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¿En serio? ¿Está dejándome un pollo frito? ¡Dámelo, pues! ¡Vamos, no sé, creo que es ella! ¡No! ¡Uva! ¡Oh, no! Esto no se le hace a los amigos. ¡Uy, perro! ¡Uy, perro! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Dámelo, Luis! Déjame hablar a mí, Ismael. Si vos vas a hablar, ¿no te van a creer? Bueno, acabo de ir a clube y matar a Edu ahorita. Bueno, Amedito. Me sirve, me sirve. Amedito. No digas nada. Yo no sé si es sospechoso o algo, pero ahorita se apagaron las luces y Ismael y otras personas salieron del lado de las luces, el lado contrario. No, no, Ismael estaba conmigo ahorita. No, no. No, Ismael estaba conmigo ahorita. No, es el... ¿Por qué ha sido? Sí. ¿Por qué ha sido? Sí. Moreno, Moreno, Moreno. Escúchame. Yo, yo estaba malignado de las luces, pero estaba moviéndolo. Yo, no me, no me escuchaste que me, que dije ahorita, Ismael, que ella, déjame hablar a mí, que no te apagé. Sí, por eso, Moreno, ahora vos escúchame a mí, Moreno, escúchame a mí. Si vos viste a Luis matar, y Luis, que tiene más visión que vos, sabía que lo ibas a ver y aún así lo hizo, no creemos que tal vez el otro impostor estaba cerca tuyo, tal vez. Y fue una doble caída. No, pero a vos. Sí, pero yo veía a Luis, votemos a Luis primero. No, sí, está bien, y sí voy a votar por Luis, pero te digo que Ismael venía saliendo de las luces y no la hicieron. No venía saliendo de las luces, yo venía saliendo de las luces. Venía conmigo, era la médica. No, no recuerdo que era la médica. Mira, cuando al final Ismael te mate loco, te voy a decir que no es mucho. No, puede estar cerca tuyo, pero por eso. B. A ver, entonces, porque soy como bata, vayan, de la mano. B. A, 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 A. No, pero no hizo un solo ruido en todo esto, el último que pasó. Sí, va. B. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Iba saliendo alguien desde hoy, ya te imaginaba Bueno, a ver, porque aquí salen dos, ahí se me queda horrible Ahí ya echamos uno A ver si yo no podía salir Bueno, y la otra más, ¿no? A ver si la llevo loco La pusieron muy loco De modo, mi loco, dele para afuera Es que hoy te iba a pedir prestado el mouse Me ayudó otra vez ¿Sabes qué? Ahorita que estoy a preguntar por qué no estaba con quien me dio el mouse No, 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 no Por eso tengo una tocha Obeidme Ya me vas a votar, Rodrigo Te voy a matar, maldito negro No, no hay negro, sí, racista Sí Respeto, va No, 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 no No, no, no Déjate de paja Yo estaba... Me chequé contigo, Jaime Lo único que me chequé fue con Moreno Pero por la altura Exacto Pero es que es raro que votaron el dinero Ok, les cuento lo que pasó Yo, ustedes, todos los que estaban en área médica me vieron que yo me fui por especímenes, ¿verdad? Eh, ahí en especímenes estaba el cuerpo de Samu Yo no lo reporté, ¿saben por qué? Porque yo sé que si hago la corrida hasta abajo, él tiene que esperar a que se le abra la puerta y va a ver quién es el otro impostor En eso Géminis venía de allá, entonces dije yo, ahorita me regreso a reportar el cuerpo Porque Géminis tuvo que ver a alguien o fue ella Y si Géminis dice que es Moreno, pues... Yo me chocé con él, pero antes de eso, yo he hecho mis misiones y la única mensaje de la falta es la de 1, 2, 3 O sea, yo les digo, yo vi a Samu y no lo reporté porque también que todo el impostor se acababa de ir con la escena del trío, ¿eh? No, yo me choqué con Moreno, pero Moreno se escapó de mí Pensando que yo era... Pero yo no podía ser porque Carlos puede corroborar que yo hice misiones y... ¿Dónde viste a Moreno? ¿Dónde viste a Moreno? Eh, la altura de Armas Ok, ¿por qué me están acusando a mí si yo pienso acá, Luis? ¿Por qué dice aquí? Es cierto, es cierto, espérate, espérate, no había pensado eso, es cierto Es cierto, no puede ser Moreno, no había acusado nunca, Luis Pony, me creo, para mí, está traicionando yo Juego Ok, no, sea para mí, Luis Es cierto, es que Moreno no estaba a otro tipo solo Pero si... Es que yo sé que Carolina iba a decir que estaba ahí, en la puesta de... Géminis ha estado haciendo misiones conmigo Exacto Bueno, yo... 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 Seus Lo intenté loco Yo creo que es malo Yo también creía eso y ahorita me olvidó Yo le he pronunciado Fue teniendo un pije de Yabu ahorita Un loco el cual iba a entrar En que otro No, Géminis Nos hace Géminis No No, no, no No, no Pero no Vaya a hacer lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va, compa Y conmigo me enamoré precisamente De una chica que hoy extraño Va Va, compa Va Quien no tenerte me hace daño Se llamó la pareja del año Como te extraño Ay, hijo de puta Me viene siendo este pequeño bastardo Oh Fuego Lo he mental Oh Recuerde Creo que Si se está callado es que ya murió Yo ya terminé mi tarea, güey. Yo también. ¿Puede el botón? ¿Qué es lo que está diciendo? No, 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 no. Y Imael de verdad que es de enemigo que yo en el que puedo ir a la calle. Oye, te veo que te tiene enemigo. Sí, creo que es casado. Bien hecho, Imael. Imael se me pudo obligar a hacer la doble. ¿Puedo matar a madre? ¿Me pudo matar a madre? ya me he movido con la no doble vale más que caí ahí vale más que el gorillo se ve que me matara bueno, si una palabra antes de que empiece la partida es posible que no me mueva porque necesito ir a necesito ir a guardar el conejo entonces ya vuelvo el conejo de verdad o el conejo de manera figurativa si, ya les voy a mostrar la foto no, mejor no dejalo con el envicio y la duda y Carlos, no quiero saber cuál es tu conejo que tenés que ir a guardar además que estamos rastrando no, a ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver Ay, aquí no se puede ser everyone, Rodríguez, por favor. Yo sé que no se puede ser, pero hay que entender que me refiero a esto. La idea quiero... Se salió el CEO Eduardo, mira. Ay, aquí no importa. Oh, qué pesado. ¿Qué importa le importa? Yo sé que no quiero la verdad. No es tan obtenu como Rufino. Como vos, ¿eh? No, pero yo, yo soy bien discreto con eso. Ah, porque ahí no lo gritan lo que te amas. ¿Qué pasa? No, qué mierda. Ustedes acaban de ver a un instante perturbante que lo he mandado a todos. Se debía de mandar a un computador. Es tan perturbador que quiero que todos nos miren. Andalo. Por favor, mírenlo. Mandela. Guácala, qué rico. Mandela. Mándela, porfa. Y me apasiona un audio hoy. Ay, no. Sí, si te sorbieras como fue, Rodrigo. Uy, 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 uy. A mí me ha tocado dos veces y hoy invito porque... A mí me tocó una, pero me ponaron porque no me moví. Ojalá ahorita, digo. Bien pesados, porfa. Que matan a Carlos de puto. Como dijo el gran y sabio Rodri, la que no es puta, no es fruta. No es puta, no es fruta. No es fruta, no es fruta. No es fruta, no es fruta. El tiempo de guerra. Corre, corre, corre aquí, corre aquí. El tiempo de guerra cualquiera yo estoy diciendo. Corre como... Corre como... No lo dijo yo, sí. Ay, no, ustedes. Me quedé mal aquí. lo que decía, si cumple la docena me, bueno, si cumple la docena me joda con esto, pues puta ok, donde estamos, quiero decir dos cosas, número uno, mató en frente mío, y número dos, que habíamos cuatro personas y mató en frente de todos, quiere decir que la otra persona era el otro impostor, Lumen mató a Lucita, y la otra persona que estaba ahí, era Géminis, y no sé si es que, Luis, Luis te voy a dar un consejo, deja de tratar de hacer doble, porque está mal, no loco, mira, contigo sí, yo no te fallaría, pero te arriesgaste, Luis, tienes que hacer, si soy impuesto y que le hace una doble, tienes que asegurarte que esté conmigo, con Zeus, o con Rodri, o con avocatito, que es la otra, que no te va a fallar, un poco, y que parte de respecto, yo no hago doble, un poco bien chancho, como la que hicimos a Carlos, que Cindy reportó el cuerpo y la maté, así me echaron, perros, van a tomar la bala, por el hecho, hace falta Carlos, y Carlos anda guardando el conejo de ustedes, ah, es cierto, bueno, mientras guarda el señor conejo, hay que haber medido, eso es lo que hay de ustedes, mi modo, Géminis, hay pocas Géminis, ahora sí, bueno, me contestaba como entre las 4 de la tarde, y ahorita me contesta, diciéndome que se durmió, entonces yo le digo buenos días, y me dice porque me mentís, salió a buscar desayuno ahorita, ¿qué es el punto de eso? Nicol, nunca le ha pasado que duermen toda la tarde, y creen que se despertaron ya en la mañana, el otro, Géminis, oíme, se lo pudo con la presión y se salió, y se despertaron muy bien. Carolina, ¿por qué César Rico se me hace conocido? Porque no conozco a nadie con esa persona, porque la ensalada César te gusta, en vez de decir que está rica, o porque te gusta el higo, ¿sí sabes? Porque la pizza es rica. No, otra persona, César Gallardo, ¿ah? Ajá. Ay, lo siento, Luis, estoy... Yo le respondí ahí porque quería redes sociales y no sé qué. No, pero ¿por qué se me hace conocido él? ¿Dónde lo he visto? Eh, ando en emprendimiento, posiblemente ando ahí por Pinchón, eh, está trabajando como, bueno, se está postulando como regidor para el... Permiso, con mi celular. En el partido de... Géminis me dejaste vendido. Igual que Ismael. Sí, lo siento. Lo que pasa es que yo ya había visto que... No, 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 no. Luis, escúchame, cuando nos toca ser impostores juntos, hay que organizarnos para que queden Ismael y Géminis, y les hacemos la doble para que miren cómo se hacen. No, o sea, sí sé hacer, este, dobles, porque antes también he jugado haciendo dobles, pero me distraje por un mensaje y no me di cuenta que él ya había matado. Te mando un mensaje eso a mi mujer. Jajaja. ¿Quién es eso? No, 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 no. Chiva, Chiva, ¿qué digo tu nombre? Chiva, Chiva. Vieron que era cierto lo del conejito. Vaya, gracias. Ay, gracias. Dios de puta, o sea, no lo ha pasado bien como impostor, y después vienes y lo matan así. Jajaja. Estaba en la América entrada de electricidad. Ay, es el conejito. Me recuerda cuando una partida, que van a tomar 10 veces seguidas a River de primero. Mira, sé que Morenazo y Carlos se rehusaron a ir a arreglar, pero estaban lejos de la escena del crimen. No he visto a Morenazo. Ah, que ahorita me acaban contrarreglando. Estaba por abajo. Sí, Carlos estaba haciendo el avenito y estaba en el conejo. Me quise presentar al conejo, Carlos, pero le dije que no, gracias. No, pues, sí, eso le estoy diciendo. Solo he visto a Morenazo y acá no, porque lo picó a los alivia y para ir a la luz. Yo estaba con Cindy Lou en el árbol. Sí. Ajá. Interesante. ¿Cómo vas? Cindy, ¿por dónde entraste al árbol? ¿Arriba? Sí, ahora me he morido. Estoy imprimiendo. ¿Ah? Ahora mismo yo estaba subiendo por arriba para electricidad y no te vi. Pero, ¿y eso? Yo sé cuándo yo llegué. ¿Cómo vas a ver si las luces estaban apagadas? Y encima el cuerpo entraba justamente arriba en la entrada de electricidad. No, yo te miré, Ismar. No, yo te miré, Ismar. Yo venía detrás mío y yo no miré ningún cuerpo. Es que ya yo estaba en oxígeno. No, vos no estabas en oxígeno, ¿no? Yo estaba arreglando, bueno, monitoreando el árbol. Mira. A ver, a ver. Mira, esto sucedió así. Yo hice la tarea de arriba, bajé y cuando iba por electricidad, miré que atrás mío venía Ismael. Y yo me dirigí hacia el árbol. Y en el árbol estaba delictivo. Y vos me distras por ahí. Así que deja de hablar, pa. Escucha. Yo voy a votar por Cindy. Sí, yo voy. No, es que no, yo mentí. No sé, yo mentí. Mira, yo hay una cosa que estoy seguro. Es que realmente no está bien. Entre ustedes, Treja, por lo menos no me importó. Pero no soy yo. Es Cindy, es Carolina, por favor. Ah, no, pero hace que Carolina dice que no es ella. Y vos, Cindy, ¿só vos? No. Y vos, Imael, ¿só? Qué belleza de sarcasmo, joder. Sí, güey. Sí, güey. Es uno más falso que el criminal. Pero voy a votar, Imael, por favor. Yo creo que cuando mando. Entonces se lo voy a dar lo que quiere. Es el que está mintiendo ahí. Yo te estoy diciendo la verdad. Cindy Luce. Tampoco te creo, pero voté por Imael, porque él la vez pasada me mató y dijo que me quería matar. Y bueno. Ya les diré. Gracias, Carolina. Para no perder la costumbre, voté por Lucita, la verdad. No hay alma más, Carolina. Pero solamente digo, ¿te quieren? Como Carolina defendió otra durita. Le voy a poner un temazo. La otra es Carolina. Lo que nos dicen. La otra es Carolina. Lo que se quieren es la otra. Porque no, no, no. Le voy a poner un temazo. No, no, no. En la wilderness ahora. Un ojo que va a estar en mi última. Lo que va a estar agresivo, porque todo el mundo se va a matar. I recorded a video yesterday that I'm going to put up tomorrow, and I say something there that's not relevant. Es de Luis, habla de papá. It's relevant tomorrow. Sí, en inglés, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo es? ¿Estás loco? Si quieren hablar de inglés, están confiados, podrán escuchar a mí en la lista. ¿Quién? Está lejos ahí, hablando de inglés. ¿Desde cuándo hablas inglés, Alejo? ¿Cordon Roms? Oye, ¿quién mandó el comercial de Ronaldo? Oye, qué cosa más asquerosa. Bueno, jóvenes, ¿estuvo? Ya te vas. Horrible jugar con ustedes. ¿Por qué? No, hombre, ¿qué me pasa? Es de la mierda, así. Es como los locos, que se hablan así. Sí, pero nosotros nos vamos a matar a Rodrigo. ¿Por qué te estoy viviendo si está viva todavía? No, porque ya está la última, sí, para mí, ya me va a dormir. Hola. Bueno, el cuerpo está en el telescopio. Me acuerdo que cuando yo subía, antes entraba, disculpa, el que salía era Samu. No sé si Samu vio a alguien más ahí o dejó a Rodrigo con alguien. Creo que por ahí andaba. ¿Estaba Carolina? Pero yo ahorita, en este momento, estaba en este símenes. Y alguien por ahí andaba ahí, no sé si era Carlos o Lucita, no sé quién era. Yo llegué. No sé si fue eso. Carlos estaba conmigo. Cuando yo salí, yo entraba y él se fue. No me fijé porque estaba en la apagada. La anticipación es buena señal. Bueno, si no me dicen por qué ya está votando, va a votar por ti. La vez pasa Ismael, hace un sí que va a Carolina. Ahorita Carolina anda para el, es donde estaba el cuerpo y todo. Si está, va a votar por vos, porque nadie me dice por quién vota. No me dicen por Carolina, me están diciendo. No quería votar por Carolina, o de... Ahora voy a sacar mi kit, mi estuche de maquillaje de payaso y le confirmo si me lo pongo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a terminar el resumen sobre una, una remuncia de Rob complaints. Gracias. Bueno. Me voy a quedar de risa contento. No vuelvo a tratar de hacerle honor a la muerte de Ismael, no sé por qué quise hacer eso. Hubiera estado bien si yo fui a impostor, pero pues no. Eso salió bien. Pero bueno. Me voy a quedar de risa si ganan los impostores. Porque estoy inesperado. Ve, yo votando por lo que era ella, si era ella. Nadie dijo nada de ellos, Juan, nunca. Yo dije Samu, y Samu dijo Carolina y ustedes sacaron el... No, a mí me gusta Samu. No, y porque... Le dije, cuando yo salí ya, que se iba corriendo, era Samu. Y después dije, Samu, ¿qué viste a Carolina? Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Bueno, ustedes ya me voy. Cuídense. Buenas noches. Bye. No, no. 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 Es que mira, a mí mismo es lo mismo decir, ay, yo ya Samu para hacer por ahí. Yo tengo que decir, es hijo de puta y Samu lo mató a ustedes. No, será que nos vamos a mirar. Como vemos aquí unas patas, vamos a ver, podemos seguir aquí. Ya no somos ocho, ya. Ay, sí, yo me voy a entrar. Cindy. 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 Cindy, pues. Cindy. 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 ¿Usted se acuerda de una mujer que jugabas con nosotros que llamábamos Gatito? Sí, ¿Lusita qué le pasó? ¿Gatito? Sí, estaba casada, ¿verdad, Lucita? No, es que esa impresora hace un ruido horrible. Sí, Lucita, habla con nosotros, Lucita, no le das casuales, ¿verdad, vos? Ya sé quién cachinde yo. Pero ni yo hablando de la selección, no me cachinde tanto. Vale más que dejamos, ¿qué pasó del tiempo? No. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda Yo estaba contigo. Estaba descargando y ahorita me puse a hacer el teléfono al día. Y tú dijiste, después de descargar todo, soy todo tuyo. Terminé de descargar, como viste, y yo me fui para el lado de abajo. Hola, Charly. Mejor vos traes que te den, pero no respete malo. ¿Luis? Dime, ¿qué está más constituido? ¿El megáfono o la Constitución? No, Luis. ¿Qué está listo? Ok, le voy a contar lo que vi. Estábamos un pelotero de brothers, cayendo a pasar una ruta de descontaminación. Había un pelotero de brothers dentro de la descontaminación. Y cuando logramos entrar todos, el señor Rodríguez, fallecido, Zeus, no me acuerdo quién más, creo que es Samu o Morenazo. Íbamos hacia abajo. Encontrándose el señor Crumet, estratégicamente ubicado en la entrada de especímenes. Cuando en eso veo el cuerpo partido en dos del señor Rodríguez. Esos son los hechos. Ahí restan. Y eso ha sido todo por H7. Ustedes, yo les cuento. Cuando Luis mata, estando en el campo de visión de los demás, es porque ahí está el otro impostor y quiere hacer la doble y el otro lo hizo mal. ¿Y quién le quedó mal a Luis? Samu y Gemini. Bueno, no, Samu no quedó mal a Gemini. Le quedó mal una beñada. Pero, señora, Gemini tuvo un comión de descontaminación. No estoy diciendo que es ella. Voy a dejar claro eso. Solo quiero dejarles de dar. No, por eso parece que recordamos lo que el otro impostor no hizo lo que Luis quería. Y la falta de argumentos de defensa también. Mira, yo sé que Samu se escaneó. Entonces, es para decir... Por mí no me dio nada. No me dio nada. No me dio nada. No me dio nada. Sí, confirmo. Según también se escaneó. Y Daniel lo confirmó, pero Daniel lo confirmó. Miami me lo confirmó. Y Puerto Rico te lo regaló. Luis, ¿cómo supiste? Luis, ¿quién te dijo? Luis, ¿cómo supiste? ¿Qué juega de este man matándome en frente de todos? ¿Qué juega de esos compañeros que no le hacen el paseo? Mi hija está estresado. ¿Qué juega de esos compañeros que no le hacen el paseo? Lucita, tenés que agradecer que te dejamos viva. Ya deberías estar morida vos. Es que no he tenido compañeros de calidad, ¿vale? Y le dije que no te ha tocado sin ningún compañero. ¿Para qué enemigos? Una tarde con el... Con esta cosita. Ay, no, no sé si él no tiene nombre. Yo tenía ganas de comer. Vamos a darle comer. Lucita, vamos a ver. Vamos al Estadio Olímpico, ahora a la selección. ¿Cuándo? Ayuda a COVID. ¿Vamos a San Pedro? Yo quiero una hora en ready. ¿Vamos a San Pedro? Yo no voy a San Pedro. No, no sé. Sí. Aunque capaz que... Oíme, aunque dicen los gringos que les tiraron de todo, entonces no sé si van a dejar jugando San Pedro. Y el estadio de aquí... Los gringos se quejan por todos. Y el estadio de aquí se cae. Bueno, vamos a jugar en el estadio... En la Ceiba. En la Ceiba, por favor. Está desarmado ese hecho, que a ver qué. En el estadio de Juticalpa. Ahí va lejos, con gusto. Tú. Pero, a ver qué tal está yo para San también, para vos. Ahí me está bien, que acá va para mí, pero es mi pirúo. Yo creo que sí tienes el otro y no hay ni siquiera listo. Yo creo que sí tienes el otro. Yo creo que sí tienes el otro. Pero estoy siguiendo... Estoy feliz que Carlos está vivo. Gracias. Lo hacía, pero remuerto y más, porque él hizo que matara al otro impostor. La verdad es que Lucita y Carlos deberían estar ya moridos. Gracias, Luis, por confiarnos que Lucita no es... Carlos. No, 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 nada. Es que la pobrecita. Con a la casa, no me siento, no tengo ganas de matar. Hasta ser mi... Me siento, Luis, no tengo ganas de matar. Papala, papala. Qué mala importora esa boca, Luis. No había llegado al cuerpo y se estaba riendo. Luis, hasta que se quiera arrancar ahorita. Lucita. ¿Para qué te digas? ¿Te gusta bailar sobre mi hueso? Lo que pasa es que Luis no podía matar ahí a Rodriques, porque afuera estaban ustedes y yo no podía matar a Moreno porque ya habían visto que nosotros estamos en la parte de especímenes. Entonces, si yo mataba a Moreno... Géminis, cuando no puedes hacer una doble, los que un compañero no andes con él, porque él va a pensar que... ¿Qué es eso? ¿Él me pasaba a mí? En de boca se dio una señal. Por eso yo me metí que me va a especímenes. y de momento en el cuello. Yo también pensé hacer una doble porque los que iban a entrar ahí eran Rodríguez y Moreno primero. Hola, buenas, buenas tardes. Los primeros que pasamos. Ustedes, vámonos a la izquierda. Yo solo voy a decir algo, que mal timing. No, pero yo te voy a decir otra cosa a vos. Digamos que no te hubiera matado, yo ahí, que íbamos a estar todos vivos, hubiera dicho ustedes, porque no ha muerto nadie. Exacto, porque yo no sabía ya. No, pero me matan y vienen de la izquierda como 32 brothers. Y lo peor de todo es que antes de llegar Carlos nos cruzamos a Géminis y cuando nos cruzamos ella se empieza a reír, pero no habíamos llegado a los cuerpos. Y después llegué a Risa. Y luego Ismael se fue también, lo corrió y se fue. Ay, que tenés igual la mañana. Lo que pasa es que donde Ismael vive, ya va a ser las dos de la mañana. Uy. Fue lindo que ya no tienes piti en la mañana, ¿no? Es que ya empezaron. No. Ay, no. ¿Qué qué? Entrale, entrale. Mira, Rosita, el código es Hex. Fue lindo. No, no, no. Tienes que barbitar a Of La Ota Luz. Cueco, voy a dar a buscar si hay punto con punto. Y lo mismo hacer. Ahí se metieron. должен ser. Ah, ¿por qué somos nueve, What a Pop? Estoy feliz. Pero ¿por qué? Estoy como acá, vamos a buscar. Ay, no, esto se relaciona a muchos problemas de conectividad. ¡Uy, qué buena canción! ¡Tururum, tum, tum! ¡Tururum, tum! ¡Pállase pa' todo el mundo cantar! ¡Y la otra es Chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, por favor, bebé! ¡Para que me mate, le guste la verga! ¿Y si te mataba a una mía? ¡No, pues! ¡Ahí es cosa de ella! ¡Ya lo hago, por favor, bebé! ¡Pero qué tan mejor, bebé! ¡Chan, chan, chan! ¡Vení, quiero platicar con vos! ¡Ahú, bebé, vení! ¡Y! ¡Chan, Luis andas mal! ¡Pues no puedes hacerlo a doble y lo matas! ¡Qué salado! ¡Qué salado! ¡Chan, chan! ¡Ahú, bebé! ¡Pues no puedes hacerlo! ¡Pues no puedes hacerlo! ¡Pues si yo mato a alguien! ¡Y estoy seguro que alguien me vio! ¡Me quedo ahí! ¡Porque hay que aflotar las cosas! ¡Samu igual corrió! ¡Pues no te lo hicieron! ¡Tal vez no me sirvo! ¡Ja, ja, ja! Seguí y le dije, Samu, vuelve, quiero platicar con Pony, ¿no? Lo mismo. O sea que Samu. Uy, yo no me voy a gritar. ¿Qué tal se ponía por accidente? Por accidente. Uy, se me fue. Que reingüe. Como quien dice, tal vez se le emudió, tal vez no, tío. Mira, qué interesante usted. Me quedaba más fácil irme por abajo que por arriba, pero bueno. No esperaba. Me aseguro de matar cerca de una alcantarilla. ¿Qué ha pasado? Me quedé parado uno o tres segundos sobre el cuerpo. Más lo que ahora se ve, cuantas alcantarillas se ve. Se abre o se cierra. Lo que no me gusta. No sé si lo notaron, pero ahora te hice una X en las flechas cuando están alcantarillas diciendo que hay gente ahí. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué te moviste? ¿Cómo te dice? Pregunta, 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 por personal. ¿Cómo? Pregunta, 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 ¿qué? lo que me dice lo que me va a dar y 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 no sé, vamos a perder yo creo que es Cindy, la verdad porque mató a Rodri no, yo ni me había acercado a Rodri no sé, ¿sabes por favor? en electricidad me puso a agarrar un cumbión sobre el caer de yo fuera ya rasos lo hubiera ido a buscar yo la verdad no que he convencido tanto con lo de Géminis pero no sé porque si vos sos mal que no es salimos verga Samu está bien callado Samu se ve bien santo pero no, de santo no para nada yo te puedo decir una cosa yo estuve aquí de mirada en la monstrual superior estuve en el PAD y vi que había dos cuerpos en electricidad y uno en cafetería y a lo mejor mató a alguien y yo vi que se trasladaron de electricidad a la médica creo me dio la impresión por eso yo no fui para allá y vi que estaba Carlos en motocicleto superior no sé cuántos cuerpos hay en electricidad tú y el muerto no, en electricidad solo hay un cuerpo solo reporte a un cuerpo pero te aseguro es más fíjense que hace poco cerraron los cuerpos oye, dice yo iba al lado izquierdo iba para el rector yo no, yo apuesto lo que sea si me mató a Rodrigo yo apuesto hágame caso caballeros hágame caso que creo que sí me mató a Rodrigo ¿a esto qué me gusta? no, ¿qué le puedes decir? no, ¿qué le puedes decir? apuesto que me de brownies ¿con brownies vaya? si no me invito a unas nuggets con papas esto me invito a no es problema vaya espero que me lo mandes a dejar a mi casa bien, te lo puedes dejar si querés después, mañana te venís por la vida mañana ya lo tengo adivinen quién va a tener brownies eso yo no, Mateo Rodrigo pero era el doctora pero ese no era el trato no, 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 no no, no, no no, no, no tiene que recibir brownies correcto yo estoy de acuerdo apuesto que Cindy es asesina o sea, no fue lo que dijiste Moreno sí o no no, no no, no hay que no solo voy a decir esto si hubieras aclarado desde el principio pues yo digo pucha puede ser cancela la gente a Cindy no me deja nada a la otra postamos yo no me voy a apuestar nada con voz traidor tú traidor no, Rodrigo ¿qué es lo que yo te voy a hacer mal? ella se la dan a los dientes queridos compañeros no, no hablas en serio yo creo que Gemini es la otra porque ella pasó muy cerca del último cadáver que reporté del primer cadáver que reporté y no me como esa que ya estaba en oxígeno porque yo la vi que venía saliendo de ahí de navegación te vi que venía saliendo de la navegación la verdad ay, ¿por qué tú cuando sales de O2 no me pasó por navegación? lo vi que estaba más cerquita la entradita de navegación un poquito inclinada la entradita por eso digo yo sé que sopón sé que sopón Carlos, Carlos, Carlos Carlos por Paolo Guerrero sé que sopón no sabés que yo ya estuvo ya al rato no hablaba no, qué chido pero ya me botan a mí por eso te voy a contar algo que es divertido no atinaste nunca a quien mató pero sí no es terrible chavales dímelo o de poder ver tu whatsapp bueno, decíselo mi última ya me tengo que ir ay, no el día que me peguen no quiero jugar aquí estamos espero todo eso para que aquí estamos sí, es que tengo algo importante que hacer con Samu no, habla con Samu buenas noches buenas noches hasta luego mandala mandala sabía sabía confirmó recibido dale cheque hasta luego yo no vuelvo a apostar con Cindy porque me cambian las apuestas nada es que sí si mala la verdad mandala pues ¿a quién falta? moreno pero que si 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 no hubiera sido impostora jamán te saco dos nubes loco se salió arriba alguien se salió aquí y se fue al Discord bien no me tocó aquí ni una vez no se fue al Discord también no me tocó a mí a Cindy no la veo en Discord no la veo en Discord que fea soy de color no lo fea Lucita no no es que buen día que Lucita yo me tendré de blanca soy tanta mancha la no 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 ahí yo a la Lucía no de no dejame descargar y soy todo tuyo vale muerto pero que no lo sabe está muerto porque Este lo encontré dentro de electricidad ¿Qué andas con esto? No estaba viendo el chat de... No estaba viendo el chat de... Yo también recuerdo que eran Edu, Crume y Samu por ese pasillo Yo me quedé en... llegando a gasolina Ah Luis, ¿de qué no hablamos hoy vos? Ajá De la liga italiana Sí, ya me acordé que ganó el Milan cuando hablaron de Pepe Reina Oíme, ¿qué onda que me están diciendo en Twitch que el negro es impostor? Pero tengo como miles de mensajes que dicen que el negro es impostor Man, en Twitch ¿Qué? Yo no he matado a nadie, a mí no me ha tocado hoy Ah, te cuento por qué dicen que el negro es impostor Porque el negro solo se fue Y tuvo que ver, no hay forma de que no hubiera visto Por eso dicen que es impostor Samu me mataron al partú y me hizo lo que fue Pero tengo miles de mensajes Que dicen... No, madre, es que escúchame A veces cuando te matan al par de alguien Vos decís Ay, no estaba viendo porque había misión No, Samu no estaba haciendo misión Y te mataron un par de ellos Y no hizo nada, solo se fue Ah, mira, lo que le dije a Charles Le mandé a Charles las reglas del grupo Y estamos hablando de eso Ok, tengo nuevos mensajes No, obvio que no le voy a decir Y después reportó Esto va a ser el caso No le voy a decir No le voy a decir No le voy a decir ¿Por qué? Pero Es un comentario No tan mal Rafa, yo no sé El único grupo de RodriX Esa persona la hago de mí Yo estoy en el crónico Creo que es el otro Samu, querés decir algo en tu defensa ¿Cómo morí yo? Que todo el mundo dice que es un impostor Samu, si no me decís nada Vamos a tener venidos Y eso no es bueno para vos Puta No, ¿cómo, cómo? Otra vez Samu, ¿por qué cuando yo morí al par tuyo no hiciste nada? Le dije Le dije No, le dije No te vi No te vi Samu, tú estabas haciendo misión Samu, íbamos corriendo al par y me mataron Y no me hiciste nada ¿Sabes lo que me dicen en Discord ahora? Que le dijera que era yo Somos malditos cerdos Me estaban echando Yo sabía que me hicieron a un gomán Pero literalmente me mataron Estaba así con Samu, ¿ve? Y me mató Eduardo Y Samu solo siguió corriendo en dirección Contrario Uy ¿Qué onda? ¿Vas a jugar alguien más? Somos siete ¿Cuál es? Preguntarle a tus seguidores Que tanto le están acusando Pero hay miles de mensajes Ahí los vas a ver En el video ¿Vas a ver esto? Milen No creo que sea Para usted Ok Te lo voy a contar Lo voy a contar A ver cuántos hay Hay Uno, dos A ver Uno, dos Tres Cuatro Cinco Se Mandala por bien Al momento Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Si la verdad es que ofrezco cupones Para que Samu muera en el frente mío Por cómo me dejó morir Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Cuepucha Veintiuno Seguro Seguro que no te vi No te vi Cuatro Este Ni siquiera te vi Iba caminando solo Según yo Veintiuno Veintiuno Oí vos Era invisible O Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Ay no Son un montón Más de cuarenta mensajes ¿Decientas personas o Relacionadas? No Son diferentes personas Otra No Vintiuno Bueno, yo ya días les había prometido las reglas de Gombo te escuchas maldito ay ahora no dicen va y ahora los viewers no dicen nada ah que eramos 7 gracias por eso lo que me da bien dicen que Rodri se estaba refugiándose en los cita yo me puse a analizar lo tengo que marcar lo tengo que marcar a lo que le estaba diciendo hace días le estaba prometiendo las reglas ya se las mande a a Carlos para que las haga venitas para que las haga un diseño como el hizo el diseño del grupo de facebook bueno yo acabo de encontrar no vale la pena como que es a lejos si esta muerto lucita te voy a contar una cosa amor y yo me habíamos tenido problemas gracias bueno yo solo vi a Edu y a lucita en cafetería parados como si nada y el caja me alejo yo estaba en electricidad yo encendí la luz yo creo que lucita lo mató la lucita o está ustedes les voy a contar que no es lucita pero no saben la alegría que me da lo que está pasando aquí no podría estar más feliz con los resultados que no sé que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede y entendido te lo merecía la verdad no, hasta yo pensé como que está bien hasta yo me quedé como que está bueno solo yo Moreno yo creí que vos también había apuntado por Rodríguez Samu 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 de brillar y como el Fénix renacer entre las cenizas, ahí está creo que es oh, pero todos tienen text text era ojo o sea, realmente se queda en catería un buen rato entonces ya voy a terminar ya hermano, se mató la partida de tu mundo o sea loco, como voy a decir eso yo no sé por qué no van a arreglar la luz para matar a Lusquita no puedo creerlo, no puedo creerlo bueno, gracias fue Edu ¿cómo? bueno, ya sé por quién votar no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada yo y yo reporté adivinen quién es por eso, no voy a decir nada ya sé por quién votar adiós Edu adiós él lo mató yo me quedé ahí en electricidad en la cafetería para que mataran a Lusquita y Edu se quedó protegida por ahí entonces me estresó entonces por lo que dije que lo votaron pero me hubiera matado y Lusquita no hubiera dicho nada o sea que sí se quedó no, no, no me dice que lo importe no sé por qué está diciendo que soy yo no soy yo no sé, me viene a la corazón no lo dije de bronco ahorita no puedo creerlo yo te ayudé a sacar a este man no me maté a mí quiero saber quién, ¿no? mierda, carajo, sube ni, güey no, 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 no qué te haces te haces mejor yo no puedo para Roderick a ver, Moreno ¿cómo? los bots ¿por qué? porque ese bot no hace que un bot y todo el único idiota que sea bueno, déjame decir que vos confirmo sí, no, venga vos estás convulsionando toda la razón del mundo el hecho de que Roderick mató en frente mío pero para propósito sí, por dónde lo reporté bueno, jóvenes bueno, jóvenes será mi última bueno, jóvenes ¿qué empezaron? espérense ponéle mandala 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 que entra lucita Luis, adivinar qué voy a hacer ahorita que vayan los demás matarlos no, haz el cover del episodio del episodio es el cover del episodio pone a coito ahí pero sí te lo voy a atender para la hora de estrés no se lo prometo pone a coito ahí y le sale otra burrada cuando ponga coito en Google pone Fabián coito bueno, ya si querés poner coito solo sale Fabián teniendo coito loco otra vez en serio que le jugara eso de nuevo que pendejo este push para corazón no, no, no aquí no allá vamos que pedo alejo pone coito y pone video a ver que te sale web estaba en la cafe estaba en la cafe no estaba en la cafe yo no entiendo por qué se quedan ahí los dos es que es que es que man es tonto se quedan cuidándola que pedo o sea es que ni quiero por ella voy a esquipiar no sé te va por qué te quedas ahí porque estoy haciendo un regalo no yo entiendo que lucita está trabajando pero luego se queda cuidándola siempre, entonces la traición, la decepción es normal. Ah, a vos te lo merecía. Sí, mami, es que por qué te quedas ahí, vos, o sea, por arruinarme la fiesta a ti, pues, pucha. No, porque igual sabemos quién es y todo, entonces no pasa nada. ¿A quién matas? A Rodrigo. Pasamos, a tu esposa. No, no quiero dejar vivo. Herencia puede esperar. ¿Quién queda con Erika, dices? Hay que ir con Erika. Es que vean lo que pierda. Uy. No, 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 no. Si te lo matas a él. Si. Y le ayudas a matarlo. No te escuchas. como pasura a nosotros de verdad no te iba a matar a Bobo, a Luis va a matar más lo que te lo vas a perder pero no se le acerquen a ustedes que le puedes bailar el cálculo no se le peden mucho ganemos entonces, ahora sí